Hola, 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 saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami, saludos a todos los que se van conectando, hay un fuerte despliegue policial aquí en Miami Beach, ya se están yendo, pero tenemos imágenes de la velocidad con que venían por toda la playa, miren ahí las patrullas, al parecer una pelea, alguien tomó mucho, miren ahí las patrullas en la arena, ya parece que está todo controlado, pero respondieron fácil 8 o 10 patrullas a la policía de Miami Beach, al parecer alguien borracho, según nos cuentan algunos testigos, estaban peleando y bueno la policía de Miami Beach respondió inmediatamente. Aquí está un río justo en el área de South Point, miren las patrullas, ya se han ido algunas patrullas, ya se están yendo, parece que ya está todo controlado. Ya se están marchando algunas, parece que se llevaron algún detenido, esta zona hay mucha gente joven aquí, hay mucha gente en la parte de South Point. miren ahí como hay patrullas todavía, hola Gacel, saludos. Muchos chicos jóvenes, al parecer hubo una pelea, la gente discutió y bueno la policía tuvo que responder a toda velocidad. La policía sigue aquí para mantener un poquito el orden, ver exactamente qué fue lo que pasó, pero ya las personas que estaban peleando fueron detenidas, todavía quedan algunas patrullas, algunas ya se han ido. Bueno, ahí escucharon, había dos muchachos peleando y eso hizo que la policía tuviera que venir, hubo una respuesta inmediata de la policía. Miren ahí los autos, aquí ahora están los autos pequeñitos de la policía, pero respondieron varias patrullas. Miren las patrullas. La policía todavía está aquí, todavía está viendo a ver qué pasó, pero se ve que hay un ambiente un poquito, parece un spring break, miren como hay chicos jóvenes jugando, disfrutando de la playa, pero parece que algo se ha salido de control. Ahí van llegando más patrullas. De la policía de Miami Beach. Es probable que la policía, bueno, empiece a revisar ahora, porque bueno, hay varias cosas que están prohibidas en la playa, como tomar, miren ahí los vasos de bebidas alcohólicas. Incluso a veces las carpas están prohibidas. Así que están llegando también oficiales de code enforcement, que son los que enfuerzan los códigos de la ciudad. Así que es probable que empiecen a, que la fiesta se acaba un poquito ahora aquí en Miami Beach. Estamos en la zona de South Point, miren las patrullas. Ya se han ido, como les decía, ya se han ido varias patrullas. Ya se han ido varias patrullas, pero de momento empezaron a salir patrullas de todos lados, unas diez, más o menos, a toda velocidad por la arena. Ya todo está tranquilo, los que estaban peleando ya fueron detenidos. Así que todo está en orden. Miren que llena está esta zona, la parte donde estábamos ahorita, hicimos un video hace un rato, y lo hicimos en la zona un poquito más hacia el norte, y estaba bastante vacío, pero esta zona, ahí pueden ver, es repleta. Sobre todo chicos jóvenes. Música alta, también, que en Miami Beach es prohibida la música alta. Bueno, en toda la Florida, pero en Miami Beach hay carteles de que lo van a, que están esforzándolo, el llevar la música alta en la calle, vienen los agentes de la policía. Al final ya todo tranquilo, se empiezan a retirar ya. Hay un arrestado, creo que dos arrestados. Saludos a todos. Siempre se quedan quedando algunos agentes para asegurarse de que todo esté bien. Y ahí van a hacer la ronda los policías, ahí van. Estos son de Code Enforcement, van a empezar, ya van a empezar a desmantelar la fiesta, ¿ves? Ahí está. Miren los agentes. Empiezan a acercarse hasta los que tienen la música alta, las bocinas altas no se han permitido. Miren, esos jóvenes ahí tienen una bocina altísima. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a acercarnos un poquito. Miren como hay gente. Parece un Spring Break, más que el Labor Day. Parece un verano, un día feriado, pero de los estudiantes. Miren como hay gente. Todos estos son chicos jóvenes, los que van acá. Es un día de plaga magnífico. Una lástima por la pelea, que interrumpió un poco la fiesta, pero el día es espectacular de plaga. Probable que algunos se lleven alguna multa. Hola, pero es feriado hoy. Este lunes es feriado. Este es un lunes del día del trabajo. La policía les mandó a quitar las bocinas. Ahí van, ¿ves? Ahí van los chicos quitándola. Miren, ahí van los chicos quitándola la bocina. Se la lleva a uno. Le mandaron a quitar las bocinas. Es ilegal en la Florida tener la música alta, más de un límite. Y obviamente con esas bocinas. Y además si hay pelea, si no hubiera habido pelea la policía ni se mete. Pero ya después al tener una pelea, pues ya eso... Ya eso hace que la cosa cambie. Ya se ahí le hicieron que llevarse las bocinas. Aquí está el problema. Día espectacular de playa empañado por esta pelea aquí en Miami Beach. Bueno, vamos a desconectar ya la transmisión. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de por lo menos las vistas de la playa, a pesar del mal rato de la policía. Gracias por estar siempre conectados con nosotros, por mantenerse informados con nosotros. Y nos conectamos más tarde. Saludos a todos. Vengan, no dejen de venir a Miami Beach. El día está espectacular. La policía, igual, ahí puede pasar algo, pero la policía responde inmediatamente. Así que disfruten de la playa, disfruten del... Del buen día, disfruten del día feriado. Y nos conectamos más tarde, ¿ok? Saludos a todos. Ahí va, la policía va a ir paso por grupo, por grupo, revisando lo... Bueno, vamos a desconectar ya la transmisión. Saludos a todos. Gracias por compartir el video. Muchas gracias por las estrellas y gracias por la sintonía. Saludos. Saludos a todos.